qué tal amigos el día de hoy vamos a comentar sobre la opción para poder monetizar en la app de tik tok cuando le das clic en el icono de la monedita te va a salir esta pantalla donde te indica que puedes ganar hasta 24 soles por cada amigo que invites y esto se refiere a que tienes que conseguir nuevos usuarios que se registren a la plataforma de tik tok tienes amigos o conocidos que aún no usan tik tok puedes invitarlos a ellos enviándoles el link y tu código que figura en esta pantalla de tik tok cuando ellos se registren también les va a salir ese icono de la monedita y van a tener habilitada una casilla para que ingresen el código que tú les has proporcionado se cumple en adicional con las siguientes tareas también vas a ganar puntos que luego puedes transformar en dinero y también tú puedes acumular puntos para luego convertirlo en dinero con solo ver tik tok como indigo acá 5 minutos 100 puntos 15 minutos 300 puntos 25 minutos 650 puntos y listo eso sería todo por hoy espero les sirva la información y nos vemos la próxima